Así que vamos al lío de ingredientes para hacer nuestra sopa italiana de tomates, más que de tomate, porque lleva tres tipos de tomate. Venid por aquí. Tenemos por aquí tomaticos cherry, que van a ser los tomates frescos de la sopa, aunque los vamos a saltear un poquito, pero conservarán el sabor fresco. Luego tenemos unos tomaticos secos con su aspecto inconfundible y con su chute de sabor impresionante. Y también tenemos 800 gramos de tomate pelado en conserva, con su ojito de louril y con su ojito de romero. Ahí está. Nos venimos para la segunda bandeja y tenemos zanahoria, apio, limones, ajo, cebolla morada, un poquito de azúcar para eliminar la acidez del tomate y fijaos qué maravilla de pasta. Pasta hecha en Aragón. Son macaroni, porque es así como se habla en italiano, ya lo sabéis, luego ahondamos en el tema. Y estos son de espirulina, no salgáis corriendo, parece esto que me lo he inventado, es un alga y es lo que le deja el colorcito este verde. El sabor no aporta demasiado, pero la verdad es que tiene un color atómico chulísimo. Esto es un macaroni corto al huevo. Me gusta mucho esta pastita corta. Voy a cocinar mucho con ella en los próximos programas de la pera. Ya no solo para la sopa que te la comes de bocados, sino también para hacer platos de pasta que ya sabéis que nos encanta. Así que sin más, empezamos. Vamos a darle cañalio. Lo primero, venidos por aquí, que os cuento un poco lo que tenemos en la olla express, porque los caldos, siempre que se pueda, en la olla express. Tenemos por aquí un caldo de verduras. Lo voy a acercar por acá y así lo veis perfectamente. Suelta un aroma increíble. Y vamos a hacer un poco de pesca, más que nada porque veáis todo lo que hay ahí dentro. Ahora, a ver, sé que el caldo, pues ahora obviamente no tiene el mejor de los aspectos. Tiene verde de puerro, apio, tallos de perejil a tutiplén, que me encanta ponerle a los caldos de verduras. Tiene setas que estaban en la nevera, estaban bien, pero estaban un poquito, pues eso, ya arrugadas. Tiene zanahorias, cebolla, pelarzas de cebolla, que también dejan mucho saborcito. También hay por ahí, aunque no lo veáis, calabaza. Es decir, para el caldo de verduras, ve a la nevera, coge todos los recorticos que pilles y para adentro. Ah, y la parte verde de los ajetes, que se me olvidaba. Jengibre, laurel, pimienta negra, las hierbas de siempre que le suelo poner al caldico. Pero te quiero decir que si tú vas a la nevera y encuentras, por ejemplo, una manzana así un poco chuchumía, que para comer igual está un poco blandengue, pero que de sabor está perfecta y no está mala ni está podrida. La lavas y al caldo, que le deja un toque muy bueno. Y la zanahoria, la típica zanahoria, ya sabéis, que es como de Uri Geller, que la puedes doblar y se toca una punta con otra. O sea, no está mala, de hecho tiene sabor, es como una zanahoria pasa. Suena muy raro, pero es que es así. Pues esa zanahoria, antes de tirarla porque comerla no es agradable, que igual está un poco blandengue, pues como diría el fari, se la metes al caldo la zanahoria blandengue, ¿vale? Es buen asunto. Muy bien, por aquí, una vez que hemos resuelto el tema del caldo... Ah, por cierto, ¿cuánto lo he cocido? Una parte de peso por cuatro del líquido, es decir, para un kilo de lo que he puesto. Tampoco hace falta que saquéis la báscula, pones cuatro litros de caldo, olla express durante dos horas cociendo, y ya tienes tu caldito de verduras hecho. Y aquí, mientras tanto, tenemos la ollica. Vamos a empezar con la sopa italiana de tomatini, porque es así como se habla en italiano, básicamente, ¿no? Ya sabéis que en la pera limonera me encanta. No he recibido queja todavía, también puede ser que todavía no me haya oído ningún italiano. Sé que tenemos bastantes telespectadores españoles y aragoneses en Italia que nos ven, pero fíjate, cuando hablamos así, cuando imitamos acentos nosotros con esta alegría, a veces me planteo cómo nos imitan a los españoles. Fíjate que luego dices tú, les pasará lo mismo que a nosotros, dices tú, pues anda que se parece hablando un andaluz a un aragonés. O sea, parece otro planeta, ya no otro país, otro planeta. O un vasco, ¿no? Y también, y alien de Murcia, pues también lo mismo exactamente, otro planeta, otro país. Pues me imagino que lo mismo pasará en Italia, que nosotros no detectamos los matices, e imitamos a todos los italianos, pues básicamente, vineando así las manos y terminándolo todo en indi y con una voz nasal, también. Es algo que solemos hacer. Espero que no sea ofensivo. Somos así de básicos en la pera limonera. Bueno, incluyo a todo el equipo porque no los veis, pero somos todos básicamente así. Como yo, como a mí me veis. Yo doy la cara y estoy más expuesto, pero básicamente este es el nivel que tenemos en la pera limonera. Para lo bueno y para lo malo, porque somos buena gente. Eso también hay que decirlo. Entonces, pues oye, si nos estáis viendo en redes sociales, que ya sabéis que nos gusta mucho este tema, nos gustaría que nos dijeseis cómo se imita a los españoles en Italia. Yo sé, por amigos sudamericanos que tengo y con los que he trabajado, que a los españoles, por ejemplo, en Sudamérica somos un poco como los alemanes del castellano. A ver, los alemanes en Europa, ¿cómo les imitamos nosotros? Con seriedad y brusquedad. Es un idioma que podríamos, que a nosotros nos suena un poco brusco, ¿no? No podemos decir, tengo en tranquilidad, no pasa absolutamente nada. Y igual que los franceses nos suena un idioma, pues muy amoroso, ¿no? Nos lo imaginamos así, tal cual, amoroso. Y sé que para los sudamericanos, que si te lo paras a pensar, tienen razón. Ellos tienen un acento muy musical. Tú oyes hablar a un argentino, a un chileno, a un paraguayo, y te embelesan con ese canturreo que tienen, con ese terminar las frases. Entonces, nosotros yo creo que somos un poquito más bruscos hablando que ellos. Así que somos los alemanes del idioma castellano. En Italia no sé cómo será. Para empezar, no sé si les hace la más mínima gracia también, hay que decirlo. Nuestra imitación, pero bueno, hacemos como en la imitación. No hay maldad ninguna. A lo que estamos, sopa italiana de tomates, que eso sí que lo respetamos al máximo y con conocimiento de causa. Vamos a coger, donde hay tomate, eso no cambia en la cocina italiana. De hecho, el sofrito italiano pues también incluye cebollita, ajo, tomate y a este triunvirato infalible le podríamos añadir el toque del apio, que lo utiliza muchísimo más que nosotros para esos sofritos y me parece espectacular. Ya sabéis que soy fan del apio. Cogemos por aquí, olla amplia, subimos el fuego, que baile el ajo, amigos. Tenemos también, mira este dientejico por acá. Vamos a meter el romerito, laurel y le voy a poner un poco de tomillo que me lo está pidiendo el cuerpo. Así que, sección Padre Mundina y a la vez Inspector Gadget, alargo el gacheto brazo y cojo un poco de tomillo y se lo meto. Venga, por aquí, olor a campo. Y a la olla además te lleva un guiso rústico, ¿verdad? Te está dando gustico de ver. Damos un meneíto y ya habéis visto que he sido cuco y he picado la cebollica. Tened cuidado porque petardea. Esto lo digo más que nada por albano, el cámara. ¿Veis cómo se aleja el tío? ¡Ay, qué perrete que es! Es que petardea el tomillo y el romero. Entonces os lo estaba diciendo a vosotros y también a él. Y él, habéis visto cómo ha hecho el moonwalk con la cámara. Ha hecho... Ha hecho un poco de chiquito de la calzada. Has hecho bien porque petardea un poco de la propia humedad que tienen las hierbas. Entonces, muy bien, antes de que el ajo se queme, la nueva novela de Corín Tellado, lo que vamos a hacer es picar cebollita, perdón, apio y zanahoria. Así en dadicos. Pero todo menudo porque es una sopa. Y todo lo que entre en la boca tiene que ir picado de forma que entre bien. Ahí tenemos la pala. Y venga, al rescate del ajo, rápidamente. ¡Tacatá! Para que perfume ahí en la cocina. Cuando ves todos estos ingredientes juntos y todos estos colorines dices, nada malo puede salir de aquí. El señor me protege. Ponemos un poquito de sal también. Y dejamos que esto sude, que vaya soltando y que vaya quedándose tiernecito. Mirad, la hoja de laurel se ha churruscado ligeramente, no me importa. Me gusta, de hecho. Deja un toquecito ahumado bastante guay. No lo digo por decir, ¿eh? Lo digo porque realmente me gusta que se churrusca un poco la hoja. Muy bien. Ya tenemos esa partecica ahí. Ponemos nuestra tapadera. Bajamos el fuego. Y aquí paz. Y después, gloria fuertes, que hacía mucho que no lo decíamos. Venga. Pasamos la valletica. Y ahora vamos con la operación tomate. Vale, tenemos tres tipos de tomate. Tomate cherry, que lo guardaremos para el final de la receta, aunque lo salteemos ligeramente. Queremos que conserve un poquito el toque de tomate fresco. Tomate pera de buena calidad. Y el tomate seco. Este es de nuestra tierra, además. Un tomate seco está sin rehidratar. Lo vamos a rehidratar en la misma sopa, ¿vale? Picar ese tomate es... Qué bonita expresión que voy a emplear. Bueno, lo primero, perdonadme que me agache un poquito. Aquí está. Picar este tomate es harto complicado. Que me gusta mucho esa expresión. Así que lo ponemos en la procesadora. Y hacemos una especie de escamas de tomate seco. Porque esto picarlo a cuchillo con unas tijeras muy recias, tipo pollero, aún podrías. Pero a cuchillo, por muy afilado que esté, es bastante lata. Teniendo esto, lo que vamos a hacer es meterle un buen meneo y dejarlo, pues eso, como escamas de tomate seco. Y es una auténtica caña. Manos muy limpias, pero que muy limpias. Y machacamos el tomate con las manicas. Ahí está. De verdad, es placentero. Lo encuentro una cosa muy natural. Eso sí, las manos hay que tenerlas impolutas. Nos lavamos muy bien. Otra vez de nuevo. Y seguimos con el lío. Tenemos el sofrito ya hecho. Ese sofritico memorable, con hierbas, con apio, con cebolla, con ajo. ¡Oh! ¡Qué aroma me ha subido ahora! Lo he inhalado todo con mi narizona privilegiada. Bueno, pues removemos un poquito, volvemos a subir el fuego porque ahora vamos a poner por aquí. Mirad, tenemos las escamas de tomate seco, sin cuchilla ser posible. Las ponemos. Tienen que rehidratarse, entonces. ¿Cuáles van a ser los líquidos que las rehidraten? Simplemente el propio jugo del tomate y luego el caldito de verduras que le vamos a meter. Con eso queda más que rehidratado. A partir de ahora hay que tener mucho cuidado con la sal. El tomate seco, ¿cómo se seca? Con sal, básicamente. O sea, que le acabamos de meter la sal necesaria probablemente para todo el riso. El caldo no lleva sal, por supuesto. El tomate no lleva sal. El sofritico lleva un poco, pero nada más. Con lo cual, con este tomate, yo espero que no haya que ponerle sal. Probaremos. Oye, y si hace falta le ponemos. Y si no, pues se queda como está. Ahora, seguimos. Avanti. Andiamo. Ponemos por aquí el tomatico. Con su jugo, con su agua, que nos va a permitir además rehidratar el tomate en agua de tomate. O sea, ¿se puede saber más a tomate? Imposible. Removemos un poquito y luego, con la albahaca, me gusta hacer una cosa que también suelen hacer los italianos y me parece muy inteligente. Y es poner albahaca. La albahaca tiene un sabor cuando la cocinas y otro muy diferente en fresco. Como la mayoría de las hierbas, ¿no? Yo creo, bueno, pues vamos a hacer eso mismo. Vamos a poner parte de la albahaca cocinada y al final remataremos la receta con más albahaca en fresco, ¿no? Yo creo que es bastante sencillico. Lo hacemos a menudo con las pizzas. Vamos a guardar los brotécicos más tiernos para el final y ahora ponemos las hojas más feotas. ¿Veis? Estas que están así, están un poquito oxidadas, pero no pasa nada. Esa albahaca que está manchada, por lo mismo lo que decimos siempre en la pera, que a veces por pitiminis no lo ponemos en pantalla, pero esa albahaca no le pasa nada más que tiene un poquito de oxidación. Ni está mala, ni está fea, ni sabe mal, o sea que para adentro, por supuesto. Dejaos de tontadas con esas cosas, sobre todo si estamos en casa. En un restaurante pues entiendo que busquemos la excelencia y la presentación y para que te entre por los ojos. Pero estando en casa, ni hablar. Picamos la albahaca sin manosearla mucho. Hacemos una juliana finita y la primera pasada va a ser la única, ¿vale? Porque si no también al final se queda más sabor de albahaca en la tabla que en el guisote. Así que está pasadica y lo tenemos. Está por aquí, en cocinado. Y luego al final meteremos albahaca en fresco. Lo que sí que hace falta es pimienta negra. Y en las recetas italianas sabéis cómo va la pimienta negra. Como si no hubiese un mañana. Así lo dicen además ellos. Unos genitos de muñeca. Molienda gruesa, que eso también mola. Muy bien. Y le ponemos además azuquitar. Un poquito de momento y luego rectificamos para eliminar la acidez del tomate de lata. Que la tiene, pero no pasa nada. Muy bien. Primera parte de esta maravillosa etapa completada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Concentrar el tomate. Dejar que evapore. Que esto sea un sofrito concentradísimo de tomate. Que luego atacamos con la pasta y con el caldito de verduras. No damos puntada sin hilo. Punta. Dedicados para los que están abandonados. Ahí tenemos nuestro sofrito bien reducido. Madre mía. ¿Os habéis pensado por un momento que era Eros Ramazzotti? Pues no, soy Daniel Iranzo. Y estamos rematando una sopa italiana de tomate y alguno de vosotros también con nuestras cantinetes. Venga. Tenemos bien reducidico esto. Le vamos a poner, fijaos, los maquerón y cortos. Ojo, qué pasta más bonita, ¿eh? No me canso de decirlo. Pero no me digáis que este verde no es precioso. Con algas está hecho. Ponemos la pasta. Son 100 gramos de pasta. Todos tenemos la experiencia de poner pasta en una sopa y que al final sea la pasta a la que se come la sopa y no nosotros. No me digáis que no se ha pasado en alguna ocasión. Bien. Pues lo único que hay que hacer es medir un poco. Es que claro, en seco te parece que toda la pasta es poca. Y acabas poniendo pasta, a veces tienes que echar hasta más caldo. Y aún así, se queda eso como una fidegua. Para evitar eso, 100 gramos de pasta y un litro de caldo. Va a ser la historia, ¿vale? Con eso que hagamos, lo tenemos. Así que ponemos por aquí, acercamos para hacer un caminito corto y cada cacito de estos son 150. 150, 300, 450, 600, lo siento, es así. 750, es que si me despisto. 900, 950, y no me quedo tranquilo. Vamos a poner un poquito más. Ahí lo tenemos, ¿vale? Creo que ha habido un litro, no lo he medido, pero vamos, de poco me habré ido. Meneamos. Espero que sea suficiente la sal del tomate seco, pero si no, cuando termine de cocer la pasta, lo que haremos será probar un poquito, a ver qué tal está de sal. Y mientras tanto, este toquecito es magnífico. Le vamos a poner ralladura de limón. Ahora, mira, igual que la albahaca, exactamente igual. Que se cocine un poquito esta parte y al final ponemos brotecitos de albahaca y un poco de ralladura de limón en fresco. Venga, subimos por aquí. Tapamos la cazuela. Dejamos que cocine y volvemos. Esta pasta es de trío duro. Le costará cocer 10 minutitos. Pues en 10 minutos aquí estamos. ¡Mamma mía! ¿Cómo está esto? Lo hemos probado de sal y efectivamente la sal del tomate seco, más la que habíamos puesto al principio, es suficiente. La pasta está ahora mismo perfecta. Vamos a bajar el fuego y le vamos a poner, ahora en el último momento, el orégano. Que si no, se evapora todo el aroma. Mejor el orégano siempre al final y es cuando va a dejar el saborcito. Parecerá que he puesto una barbaridad, pero tampoco ha sido para tanto. Y además el orégano me encanta. O sea, que nunca es demasiado orégano. Ahí lo tenemos. Dejamos que se hidrate bien, que se mezcle. Y como último toquecito, aceite de oliva virgen extra. Subimos el fuego a tope. Y ponemos los tomáticos que queremos con un breve salteado. Los tomáticos cherry para que simplemente la piel se churrusque un poquito. Ahí está. Que se vaya dorando y que se vaya churruscando. Y los ponemos, esos van a ser los que emplatemos. Por fuera están doraditos y caramelizados. Y por dentro conserva el toque del tomate fresco. ¿Emplatamos mientras se hacen los tomáticos? Yo creo que sí, que podemos ir ganando un poco de tiempo. Ahora pues. Plato por aquí. La ralladura de limón. Salteadito al tomate que voy a ir dando. Mientras tanto. Y nos acercamos la perola. Desde luego esto casi dan ganas hasta de dejarlo en la perola. Pero no. Vamos a hacer un emplatadico chulo. Con esta pasta maravillosa. Vamos. Caminito corto. Mirad como por suerte. No ha habido que agregar caldo y la pasta. No se nos ha chupado. Todo el caldico. Mirad. Qué bonita la pasta verde. Oh, qué aspecto que tiene. Me vengo por aquí. Salteo un poquito el tomate. Lo tenemos. Listo. No queremos más. Y vamos a poner. Con una cucharica. Vamos a ponerle un poquito de sal en escamas a estos tomates. Qué rico. Un poquito más. Perfecto. Lo tenemos. Y vamos a saltear estos tomates caramelizados. Para encontrártelos. Ojo, hay que avisar de que queman. Son ahora mismo capsulitas de lava incandescente. Así que avisamos en la mesa que hay que soplar antes de comer y hay que ir con precaución. Ponemos por aquí cuatro tomaticos y rematamos la jugada con un poquito de ralladura de limón. Esta es la que ponemos en fresco, de la que os hablaba, y que tiene un sabor completamente diferente a la otra. Seguimos. Le ponemos un poquito de grana padano o cualquier queso que te guste a ti curadito, eso sí. Seguimos avanzando y rematamos la jugada con unas hojas de albahaca en fresco, que es ya lo que nos va a terminar de dar el éxito. Es hoy un papelito para limpiar esa gota, que me estoy poniendo nerviosico perdido. Así que ahí lo tenemos. No me digáis que esta sopa, da igual el día que salga, caluroso, lluvioso, fresco, sea como sea, no te apetece tomarte una buena sopa de tomate italiana como esta que acabamos de hacer. ¡Vaya escándalo!